¿Qué tal Wargamer? Y bienvenido a otro Desayunando con Rockroll. Como leis en el título, la literatura de Terry Pratchett es mediocre y antes de que empecéis a darle no me gusta el vídeo, no son palabras mías, ¿vale? Es de un tal Jonathan Jones en The Guardian. Pues sí, señores, resulta que un crítico literario ha calificado la obra de Terry Pratchett, o mejor dicho, la trayectoria de Terry Pratchett, no la obra únicamente, sino toda su obra, porque la obra por excelencia de Terry Pratchett creo, en mi opinión, que es mundo disco en el cual ha dedicado gran parte de su tiempo en desarrollarlo en distintas sagas. Ahora bien, pues este señor tiene su opinión y hay que respetarla, pero claro, decir que la literatura de Terry Pratchett es mediocre, teniendo en cuenta que empieza escribiendo el artículo diciendo que nunca ha leído y no leerá, porque es una pérdida de tiempo, ningún libro de Terry Pratchett ni sobre el mundo disco, pues resulta chocante y sobre todo creo que indignante. O sea, que alguien pueda opinar libremente en un medio público y con cierta reputación, algo así, de una persona que escasamente ha muerto o ha fallecido hace dos meses, el cual, pues mucho, creo que a demasiadas personas le ha afectado su muerte. Ya sabéis lo que yo opino, porque hice un vídeo el día de que falleció. Bueno, los que seguís por lo menos el canal, a todos los que sois nuevos, bienvenidos. A mí personalmente Terry Pratchett me encanta, me parece un absoluto genio. Y quizás lo único que sería criticable, en mi opinión, es que a veces ha sido maltratado por las traducciones. Eso no quita que las traducciones sean casi perfectas y geniales, pero entiendo que hay cosas que son muy difíciles de traducir. Sobre todo cuando Terry se dedicaba a media obra haciendo juegos de palabras, inventándose palabras y conceptos nuevos continuamente, lógicamente basado en su idioma natal, el inglés. Y traducir eso al español puede resultar un poquito chocante. No me extrañaría que el traductor estuviera, o tuviera una plaza permanente en el Arkham Asylum, porque creo que necesitaría, de verdad, después de haber traducido todos esos libros. Pues bueno, a mí me resulta chocante que una persona que encima se indigne a decir que no ha leído nada, ni va a leer nada porque le resulta una pérdida de tiempo, y hay obras, muchos escritores literarios, bueno, hay escritores, valga la redundancia, que estoy yo hoy... Aparte que estoy cabreado, estoy muy poco fresco. Que tienen mucho más valor y nombran Oscar Wells y no sé qué más, bla, 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 bla. Escritores y obras, por supuesto, que se merecen todo el respeto absoluto. Yo creo que cualquier obra que te haga soñar, que te haga imaginar, que te haga... O te despierte sentimientos, ya sean de tristeza, de felicidad... Pues ya sí se podría considerar en sí una obra de arte, en este caso una obra literaria. ¿Por qué? Porque el arte está para inspirarte, para emocionarte, para crear sensaciones. Algo te tiene que evocar. El arte, en todas sus sesiones, lo que tiene que conseguir es evocar algo. O incluso solo entretener, pero tiene que hacerlo. Si no cumple eso, que es la permisa más básica, no es. No sirve para nada en ese sentido. Pues nada, el esnovismo ha llegado al límite ya inesorfechado y creo que no es solamente el esnovismo. Esto tiene que ser trolls arcaicos, los primeros trolls de la historia, porque antes de que existiera internet incluso. Yo personalmente he leído libros que no me han gustado, he visto películas que no me han gustado, pero por regla general me las suelo ver entera. O sea, es muy raro, muy raro que no me lea un libro entero para después poder opinar. Ha habido uno de crímenes e investigación que me leí, me resultó un tostón, no me gustó en nada. Pero me lo leí para poder criticarlo a gusto, por lo menos tener una opinión sobre esa obra. Y no criticaba al escritor que era un inútil, no. Estaba criticando ese libro que es que me pareció malo, en mi opinión y según lo que yo busco. En películas también me ha pasado lo mismo. Incluso el libro de Eragon, que tenía los dos, me lo hizo el primero, me lo leí entero para poder opinarlo y decir tranquilamente que para mí Eragon me parece basura. O sea, a mí, en mi opinión, no me gusta. Para mí no me aportó absolutamente nada. Prosa pobre, redundante, muchos clichés que encima están mal llevados y quería llegar a ciertos momentos álgidos que no lo conseguía, ¿vale? Pero a mí esa obra, yo no digo que Paulini sea un inútil escribiendo, no, no me gustó ese libro. También hay que entender que era muy joven y no sé cómo eso pudo llegar al mercado ni hacer una película. Entiendo que haya gente que le gusta y que le haya aportado algo y me alegro por ello, pero a mí no me gustó. Ahora bien, calificar una obra o una trayectoria de un escritor como mediocre sin ni siquiera haber leído un libro me parece muy fuerte. Bueno, y me parecería muy fuerte incluso habiéndote leído tres o cuatro para calificar la trayectoria literaria de alguien. Bien, Dios cree, como mínimo tendrías que haberte leído todas las obras, o por lo menos lo que yo pienso. O sea, es que de cajón y lógica. Estamos llegando a una época que, no sé, todo el mundo opina, todo el mundo critica, como por ejemplo lo de los booktubers. El otro hace un par de desayunando. Estamos en el mismo caso. Pero, ¿qué mundo es hecho? Yo de verdad no lo entiendo. No entiendo cuando alguien ya llega tanto. Que por cierto, he cometido una falta de respeto. Es Sir Terry Pratchett, porque tiene el título de Sir. Llega a estos límites y encima ha criticado. Además, que siempre ha sido top beta. Es que hay mucha gente que disfruta con sus libros. Luego a lo mejor no critican Sombras de Grey. Pero bueno, que sobre gusto no hay nada escrito. Es que de verdad, no lo entiendo y no sé cómo lo veréis vosotros. Pero sé que muchos de los que nos ven, que son amigos cercanos, son auténticos fans de Terry Pratchett. Y creo que la habrá sentado igual que a mí. O sea, es que es de loco. Pero bueno, la literatura es muy extensa. La literatura es contemporánea. Y hay obras que son atemporales. Que cualquier persona las puede leer y disfrutar. Por ejemplo, La Islada, de Homero. O sea, estamos hablando de una obra que se escribió hace, ¿cuántos? ¿Dos mil y pico de años? Por eso digo que... El tiempo pone todo el mundo en su sitio. Quizás en unos cientos de años, pues... Nadie conocerá Terry Pratchett. O quizás sí se estudie. Lovecraft ha conseguido su fama de forma póstuma. Y en parte gracias a Sandy Peterson, que hizo que cayera en manos de las masas. A partir del juego de rol de Caosium, de La Llamada de Chulub. No sé. No consigo computarlo. No consigo razonarlo. En cómo alguien puede dañar la obra de otras personas de esta forma tan... Tan bestia. ¿Vale? Y vuelvo a reiterar lo que he dicho de Eragon. Que a mí personalmente no me gusta. O sea, en mi opinión es. No digo que sea mala ni para otras personas que le pueda gustar. Pero no voy a desconsejar a nadie que la lea. De hecho, se lo regalé a mi sobrino que estaba leyendo libros en español. A ver si a él le gustaba. Porque a mí no me gustaba. Otras personas, pues, serían tan destructivos. No, tíralo a la basura, ¿no? Un libro no se tira ni se quema. Por lo menos se le da a otras personas que quizás pueda disfrutarlo. Porque desde luego, ese libro no es para mí. Y... Ya que estoy aquí hablando, pues también... Meter otra cosa que me parece que... Esta gente no... Que hay por estos lares... O gafapácter, o como se le diga. Porque la verdad es que no sé cuál es el término que se le debería aplicar a esta persona. Después critican obras de arte. Que son manchurrones sobre... Sobre un lienzo. Como genialidad. Que le inspira no sé qué. Y muchas más burradas. Y si habéis visto la serie de Danes y Netflix. Ya viste que se gastó no sé cuántos miles de euros en un lienzo en blanco. Prácticamente. Pero bueno. Que ya cada uno... Tenga la opinión que quiera. Pero yo sí quizás en el arte abstracto. Tengo mi propia... Mi propia opinión. Y es que si un artista ha demostrado que es capaz de imitar e incluso igualar las obras clásicas de pintores conocidos. Miguel Ángel, Leonardo... Bueno, no. Miguel Ángel no era bueno pintando. Era sobre todo escultura. Pero Leonardo, Rafael... Le... Que me quedan blanco. Verás que... Goya, cualquiera de estos pintores... Tenían... Tenían ese chispa de ese arte. Si un artista es capaz de imitarlo... Incluso pintar de forma clásica y después ser dedicado al arte abstracto... Ole. Como dijo Picasso. Para romper las reglas te las tienes que conocer perfectamente. Y creo que esa es la clave del arte moderno o del arte abstracto. Conocer las reglas... Para poder después romperlas y hacer lo que tú quieras. Eso es un auténtico artista. Pero en mi opinión cualquiera, desde un niño a 5 o 6 años, puede hacer muchas de las obras que se han visto. Porque para mí no es una obra de arte abstracto coger un lienzo y mancharlo con pintura con tu carajo. No. Eso no es arte. Perdonadme, pero es que no. Y muchas otras cosas que se ven. Luego esas obras se venden por miles y miles, incluso millones. Y después hay artistas que son genios, auténticos genios, sobre todo en técnica y en agilidad. Y están muertos de hambre. Es que yo creo que ese es el signo real de los artistas. El pasarlo mal. O sea, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Robert E. Howard, todos murieron sin conocer el éxito de su obra. Si Robert E. Howard o Lovecraft levantaran la cabeza y vieran en lo que se ha transformado su obra o lo que llegaba a ser, pues no se lo creerían. Hay empresas y personas ganando miles, miles de millones con obras de personas que murieron y que lo pasaron mal. Y ese entraría en otro tema de los copyrights que podríamos hablar durante otro desayunando. Pero creo que en este no da ya tiempo. Pero es un poquito fuerte como se benefician de forma bestial otras personas. Y no me refiero cuando algo se ha transformado en patrimonio de la humanidad. Sino cuando alguien tiene los derechos y los está vendiendo a uno o a otro, como es el caso de Conan. Lovecraft creo que se convirtió en patrimonio de la humanidad hace cuestión de unos años. Y cualquiera puede utilizar su obra para sacar obras derivadas. O al menos eso es lo que yo tenía entendido. Pero de verdad, señores, dejaré el enlace del artículo. Esta vez ha sido un poquito monotemático. Quizás alguno habéis llegado un poquito engañado por el título. Pero es que a mí esa frase de calificar la obra de Terry Pratchett mediocre me ha tocado demasiado. Así que muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Y por cierto, se ha retrasado porque estaban pegando martillazos. Estamos otra vez de obra en la otra mitad de la casa, cambiando las ventanas. Así que hasta el próximo día. Bye. Que ya le queda poco al obrero para venir del desayuno. Hasta luego.